Con motivo del centenario de la creación del Instituto Escuela, el pasado 30 de octubre, se inauguró la exposición Ciencia e Innovación en las aulas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La finalidad de esta exposición es conmemorar el centenario del nacimiento del Instituto Escuela que se creó en 1918. Ahora lo que queremos hacer con la exposición es reivindicar el papel importantísimo que tuvo en la historia de la educación española y darlo a conocer a toda la sociedad. Y para eso hemos buscado un sitio donde pueda acudir todo el mundo que lo desee y donde se puedan ver los fondos de esta interesante experiencia educativa. Desde el principio, la relación entre el Museo y el Instituto Escuela fue muy estrecha, porque no solo los alumnos podían venir a visitar nuestras instalaciones y conocer a los expertos del museo, sino que también hubo un intercambio de conocimientos. Se llevaban al Instituto Escuela piezas para que los alumnos hicieran sus prácticas y hoy en día todavía luego hemos participado y hemos colaborado con ellos en lo que es la recuperación de esas piezas que, en algunos casos, necesitaban ser otra vez retratadas para que estuvieran en buenas condiciones. Así que tenemos una colaboración muy estrecha con los antiguos institutos y estamos encantados de que la exposición se pueda inaugurar aquí en el museo. Vamos a poder ver sus cuadernos de trabajo, que fueron una de las señas de identidad del Instituto Escuela, porque rechazaron los libros de estudio tradicionales, los libros de texto, y los sustituyeron fundamentalmente por eso. Vamos a poder ver también fotografías de los antiguos alumnos y también una parte muy significativa de material científico, porque esta exposición se ha montado fundamentalmente con los fondos que se conservan del Instituto Escuela en el Instituto Isabel la Católica, y entre esos fondos destacan el material científico de los laboratorios de biología y geología. En la exposición podemos encontrar cuadernos de estudio de los antiguos alumnos, material de laboratorio y maquetas, fotografías y dibujos, un sinfín de patrimonio cedido por el Instituto Isabel la Católica. Material audiovisual e interactivo guiados por paneles informativos completan la muestra. Las innovaciones pedagógicas que el Instituto Escuela introdujo en el sistema educativo actual se pueden palpar a través de esta exposición. Yo creo que es absolutamente prioritario apoyar este tipo de iniciativas, especialmente por el gran significado que tiene esta exposición, que supone la recopilación de tantos y tantos testimonios, archivos, gráficos que son un fiel reflejo de una de las etapas más brillantes en la historia de la educación en España. Se trata de un proyecto innovador que introdujo un nuevo escenario en la educación. Yo creo que aquí lo que podemos ver es toda la riqueza enorme que han tenido nuestros institutos. Los institutos históricos creados en el siglo XIX fueron construyendo un gran conjunto de colecciones para la enseñanza que hoy nos sorprenden, pero que en su momento eran desde luego piezas punteras que utilizaban. A la cita acudieron diferentes personalidades públicas y académicas, acompañadas de familiares y amigos de los antiguos alumnos y profesores del centro al que se conmemora, y pudieron disfrutar de una visita guiada por las comisarias. Hasta el próximo 9 de enero podremos acudir a visitar esta exposición tan especial.